Extra Urgente El patriota dice Biden Monix Es peor declive económico Que la depresión El senador Graham presiona al departamento De justicia y a Waze Para obtener más información Sobre la investigación De Hunter Cristino En dice El patriota El candidato con camino a la victoria Extra está sucediendo ahora Mientras que Joey Y los medios detallan El elemento de argumento de venta De Biden Monix El patriota se burla de él Como una estrategia en la raíz Del peor declive económico Desde la gran depresión Biden Omix Es lo opuesto a la economía histórica Del presidente patriota Dijo la campaña del patriota En una declaración detallada Que ridiculizó el plan de Joey El día de ayer El éxito del presidente patriota Son los impuestos bajos Las regulaciones bajas La inflación baja Maximizar la producción de energía estadounidense Para obtener energía asequible Comercio justo Y acuerdos globalistas Que no destruyan empleos Biden Omix Es impuestos altos Regulaciones paralizantes Inflación aplastante Pugna contra la energía estadounidense Costos de energía en alza Acuerdos intencionales globalistas Que acaban empleos Como el acuerdo climático de París Y rendición económica total Al país de allí Y otros países extranjeros América primero Versus América última Cada elemento de la economía Del presidente patriota Lo hace más fácil Y atractivo Para los empleos estadounidenses Los trabajadores estadounidenses Y las familias estadounidenses En Estados Unidos Continuó el comunicado Cada tablón De Biden Omix Daña los empleos Y los trabajadores En Estados Unidos Y recompensa A los subcontratistas Y productores extranjeros Yoen Y el Congreso Demócrata Radical Crearon por sí solos La inflación más alta en décadas Dijo el comunicado Gastaron billones de dólares Y persiguieron la broma socialista Conocida como Green New Deal Ahora La inflación Y las altas tasas de interés Que provocó Joe Han resultado En la crisis bancaria de Joe Un desastre De proporciones históricas Joe hizo su presentación El día de ayer Ante un público escéptico De que la economía De Estados Unidos Está prosperando Bajo lo que ahora Promociona Como Biden Omix Incluso Cuando una nueva encuesta Mostró que podría ser difícil De vencer Como base Para su campaña De reelección En 2024 En un importante discurso económico En Chicago Joe dijo que los esfuerzos De su administración Estaban impulsando La recuperación Después de que las políticas Republicanas Instaran a la clase media Estadounidense Pero la encuesta Dijo que solo uno De cada tres adultos Estadounidenses Aprueba su liderazgo Económico Esa cifra Del 34% Es incluso Más baja Que su índice De aprobación General Del 41% Según la encuesta De un medio Las cifras De aprobación De Joe Apenas se ha movido Durante el último año Y medio Una fuente De preocupación Para un presidente Que busca Un segundo mandato Por su capacidad Para gobernar Y centrarse En los trabajadores Quiere que los votantes Conecten las carreteras Locales Y los proyectos De puentes La construcción De fábricas Y el auge De los vehículos Eléctricos Y la energía Renovable Con los millones De dólares En iniciativas Que convirtió En ley Durante los primeros Dos años De su administración La Vaidenomía Se trata Del futuro Declaró En su discurso Ante sus Entusiastas Seguidores La vaidenomía Es solo Otra forma De decir Restaurar El sueño Americano Al mismo tiempo Trató de pintar Los recortes De impuestos Republicanos Anteriores Como profundamente Defectuosos Diciendo que Ayudaron A los ricos Pero le fallaron A la clase media Durante décadas Ya que los beneficios Prometidos Nunca parecieron Llegar a los menos Ricos Cuando salía De Washington Joe Dijo que cree Que Estados Unidos Evitará la recesión Que muchos analistas Económicos Esperaban Líderes Republicanos Como el presidente De la Cámara De Representantes Kevin Macari Republicano Por California Dijeron el año pasado Que la alta inflación Bajo la supervisión De Joe Significaba Que estamos En una recesión Pero muchos Economistas No están de acuerdo Con sus definiciones Los funcionarios Republicanos Dicen que Sus recortes De impuestos Alentaron Las inversiones Comerciales Y las ganancias Que mejoraron Los salarios De los trabajadores Y reforzaron El mercado De valores Mientras que Un mayor gasto Del gobierno Haría que los precios Siguieran subiendo Y derrochando dinero De otro lado El senador Lince Grahan Está presionando Al departamento De justicia Para obtener Información Adicional Sobre la investigación De Hunter Luego de las denuncias De los denunciantes Que dicen Que al fiscal Federal de Delaware Detrás de la investigación Se le negó Una petición Para presentar Cargos más graves Para el pueblo Estadounidense Parece que El departamento De justicia Tenía el dedo En la balanza De la justicia Escribió Grahan Al fiscal general Mary Garland El día de ayer Específicamente Dos denunciantes Alegan Que el fiscal Federal David Weiss Quería una designación De abogado especial Y se la negaron También Afirman Que rechazaron Los esfuerzos Para presentar Casos más sólidos En Washington D.C. Y California Estas acusaciones Son corroboradas Por un correo Electrónico Contemporáneo Es imperativo Que estas acusaciones Se aborden De frente Agregó ¿Estaba al tanto De alguna petición Del fiscal federal Weiss Para ser designado Fiscal especial? Y del mismo modo Conocía algún esfuerzo Para buscar apoyo Para presentar Cargos por delitos graves En Washington D.C. O California Finalmente Si tales Peticiones Fueron realizadas Por el fiscal federal Weiss Y ustedes no sabían ¿Quién sería la autoridad Para tomar decisiones En tal caso? Hunter Acordó La semana pasada Declararse culpable De delitos fiscales Federales Y evitar Un enjuiciamiento Completo Por un cargo Separado En un acuerdo Con el departamento De justicia Que probablemente Le ahorre Tiempo Tras las lejas Hunter De 53 años Se declarará Culpable De los delitos Fiscales menores Como parte De un acuerdo Público Hecho El día Martes El acuerdo También Evitaría El enjuiciamiento Por otros delitos Siempre que cumpla Con las condiciones Acordadas En el tribunal El acuerdo Pone fin A una larga Investigación Del departamento De justicia Sobre los impuestos Y negocios En el extranjero Del hijo De Joey Quien reconoció Algunos problemas Personales También evita Un juicio Que habría generado Días o semanas De titulares Que distrajeran A una casa blanca Que ha buscado Enérgicamente Mantener su distancia Del departamento De justicia Graham En una carta A Weiss Pidió aclaraciones Sobre la investigación Las acusaciones De los denunciantes Indican Que mientras Investigaba Hunter Pidió la designación Del fiscal especial Y se le denegó Y que pidió Cargos más graves Y ese intento Fue rechazado Los denunciantes También indicaron Que hizo esfuerzos Para presentar cargos En Washington D.C. California Y también Fueron rechazados Escribió Estas acusaciones Están corroboradas Por un correo electrónico Contemporáneo Proporcione información Sobre estas acusaciones Ya que es necesaria Una respuesta rápida Para asegurar Al público Que existe Igualdad de justicia Ante la ley Me informaron Que usted Y su oficina Fueron informados Sobre las acusaciones En un formulario FD-1023 Que sugiere Que puede haber Llamadas telefónicas Grabadas Entre Hunter Y Joe Con un alto funcionario De Burisma Holdings Una compañía De energía Del país De Ucra El FD-1023 En cuestión Alega Que el informante Confidencial Le dijo Al departamento De justicia Y al organismo Que tales cintas Que tales cintas Pueden existir Decía la carta De hecho El fiscal federal Scott Brody O alguien más Le informó Sobre estas acusaciones En caso afirmativo ¿Qué medidas Se tomaron Para investigar Este asunto Y cuál fue La disposición final? De otro lado De otro lado La gobernadora Republicana De Dakota Del Sur Kristi Noem Dijo esta semana Que no ve un camino Hacia la victoria Para ningún candidato Republicano A la Casa Blanca Que no sea El presidente Patriota Noem En una entrevista Con un medio Dijo que está Enfocada En dirigir Dakota Del Sur En medio De especulaciones De que podría Montar su propia Campaña Para presidente Como el gobernador De Dakota Del Norte Doug Burgum Quien anunció Su candidatura A principios De este mes ¿No sería interesante Si hubiera Gobernadores De Dakota Del Sur Y del Norte Que se postularan Para presidente? Pero no En este momento Estoy tan concentrado En Dakota Del Sur Dijo Noem Doug es un gran tipo Y es divertido Me estaba enviando Mensajes de texto Y pidiéndome Que lo apoyara Y estábamos Yendo y viniendo Un poco Y me dijo Recuerda Te hemos protegido De Canadá Durante 137 años Y yo dije Eso es cierto Ustedes han sido Buenos protectores Pero aún tenemos Un mejor equipo De fútbol Pero Doug Está trabajando duro Puede que le vaya bien En Iowa Iowa es un estado Agrícola Y está invirtiendo Una tonelada De dinero En esta carrera Ella continuó Diciendo que no hará Un respaldo En la carrera El presidente patriota Está en la carrera Y en este momento No veo un camino Hacia la victoria Para nadie más Con él en la carrera Y la situación actual Dijo el gobernador Pero creo que la gente Debería ensillarse Podría ser una montaña Rusa De una carrera presidencial A la carrera presidencial Y la gente De una carrera presidencial